El artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social tiene por objeto modificar el último párrafo del citado artículo 26 para establecer que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México determinen su propio límite de gasto conforme a su programa anual de comunicación social. El artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, que se aprobó el año pasado dentro del llamado Plan B, establece los criterios para el otorgamiento de publicidad oficial a los medios de comunicación, los cuales son regulados bajo el parámetro principal de transparencia y austeridad, para lo cual los mismos medios de comunicación deberán de cumplir con las disposiciones legales y éticas aplicables en la difusión de la publicidad oficial, debiendo rendir cuentas sobre su uso y destino. En este sentido, actualmente el multicitado último párrafo establece que las entidades federativas, el límite de gasto destinado a comunicación social, no debería rebasar el 0.1% del presupuesto de egresos anual correspondiente, lo que se está modificando. Al ser representantes de cada una de las entidades federativas, debemos privilegiar la libertad en la toma de decisiones de cada Estado, razón por la que esta modificación va a fortalecer el pacto federal, la autonomía de las entidades federativas de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Es importante mencionar que dicha modificación va a dar pie a realizar una revisión exhaustiva sobre el gasto que se realiza en cada uno de los órdenes de gobierno en esta materia. Aquí también yo creo que es muy importante señalar, relevante, el darle esa autonomía a cada entidad federativa. Es muy importante para nuestro fortalecimiento del pacto federal. Con esto que logramos adecuar la normativa en materia de límites a programas anuales, atender principios de interpretación y mantener el derecho de la ciudadanía a tener información que sea verídica y de acuerdo a la situación de cada entidad, de cada localidad. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador.